Yo, este es Junior Money, trayéndola como ven. Dime si te identifica pa'. Onix, give it a beat. Muchos me ponen tropiezos y ríen cuando fracaso. A muchos le tiremos y ninguno hizo caso. Pero yo soy optimista y sigo paso a paso. Poniéndome más fuerte gracias a los que pasó. Yo, fui por donde quiera demasiada pichadera. Esperando que uno de ellos se convierta en cara oela. Escondiendo su cuerpo como tortuga en carapacho. Y después de ver los huevos, a decir que macho, mire. Usted no sabe cuánto uno se jode en esto. Pa' que usted goce del fruto que solo he puesto. Engañarme, firmarme, timarme. Y después que me tienes en gavetarme. Engañarme, yo, vete con otro que yo sea piche pa' loco. Ahora te das cuenta que como yo hay poco. Entonces, yo me pregunto en dónde está la moraleja. Si no me quería, llora como mojito en oreja. Claro, como ya tengo torta, ahora me soporta. Vivamos el futuro que el pasado no importa. Qué fácil es comer del bizcocho. Pero pa' hacerlo te volviste mi noche. Eres varón, no camines derecho. Que yo sé por qué pata tu correa. Desde la banca, viendo cómo es cierto el juego. Con el sueño de ser estrella, como lo son ellos. Muchos me dicen que la fama me jura algo vuelo. Este es mi sueño y te juro que voy a llegar lejos. Desde la banca, viendo cómo es cierto el juego. Con el sueño de ser estrella, como lo son ellos. Muchos me dicen que la fama me jura algo vuelo. Este es mi sueño y te juro que voy a llegar lejos. A mí yo le di la mano y creyendo que eran mis panas. Y cuando pedí ayuda, ninguno me la daba. Se dejaron llevar por el precio de la fama. Y esperando por ellos, socios, me salen cana. Está cabrón, mi hermano, aquí se hay mucho celo. Con una sola mano se pueden contar los pegos. Y me sobran dedos. Eso está feo. De solo pensarlo crea complejo. ¿Por qué no mudan los estudios? ¿Por qué ve y por? Chicos, los fiches que son, nadie sale del home. Con suerte llegan a primera, así que agarra una disquera. Y de camino a segunda. ¡Chica, fuera! No te agaches cuando estés pasando por la zona. Leves el mensaje y suelta la paloma. Yo soy el reflejo de tu propio espejo. Carta el mensaje sin mirar el mensajero. ¿Tú oíste? No tengo el don como lo tiene, don Omar. ¿Tú entiendes? No sé, don Yankee, gasolina. Para las mujeres, me tonaré como Yandel. Me tendré que el fuego y sí, pero soy Junior, mané. Yo creí que tú sabías de mí. Así que, varón, quítate esa careta, que yo sé quién tú eres. Desde la banca, viendo cómo pierde el juego. Con el sueño de ser estrella, cómo lo son ellos. Muchos me dicen que la fama es un largo vuelo. Este es mi sueño y te juro que voy a llegar lejos. Desde la banca, viendo cómo pierde el juego. Con el sueño de ser estrella, cómo lo son ellos. Muchos me dicen que la fama es un largo vuelo. Este es mi sueño y te juro que voy a llegar lejos. Mi hermano, no dejes que venga nadie. A decirte lo que tienes que hacer. Y mucho menos, a destrozar tus sueños. Este es Junior Moni, sincerándose con la gente. Cabo, como yo. Abraham, marginada. Onix. ¿Quién contra nosotros? Hoy somos pocos. Mañana seremos miles.